¿Qué es lo que está viendo este conejo? Según el texto que acompaña las imágenes, él solo se sienta para mirar su show favorito. Pero, ¿cuál será ese show? Si tuviera que adivinar, diría que se trata del show M. Para quienes son muy jóvenes para recordar, déjenlos pongo en contexto. Cuando era un niño, me encantaba el show M. Ya sabes, típico programa infantil con botargas de animales y todo eso. Solía verlo junto a mi mejor amigo todos los días. Un día, recuerdo que vimos un anuncio en una revista sobre el show. Era para formar parte del club de fans. Debías contestar un cuestionario con preguntas de los personajes y enviarlo con tu nombre y dirección al presidente del grupo. Una semana después, recibiríamos otro sobre de vuelta, con insignias oficiales para formar parte de él. No eran más que pedazos de plástico, pero ya sabes, no importaba. Junto con ellas, venía también un panfleto con poca información que informaba sobre el tour del show M. Los personajes visitarían nuestra ciudad en su autobús y se tomarían fotos con todos sus pequeños fanáticos. La perspectiva, desde luego, que nos emocionó. El evento sería el domingo siguiente de recibir aquel misterioso panfleto, a las 12 del día, de modo que convencimos a nuestros padres de asistir sin mucho esfuerzo. Recuerdo que aquella fue la semana más larga de mi vida. Un domingo, mi mejor amigo se presentó en casa. Me comentó que su madre podía llevarnos a ambos al lugar. Yo realmente quería ir, pero mis padres no me dieron permiso. Esperábamos a mi hermana que volvía de un campamento para ir los cuatro juntos. Por más que lloré y grité, no cambiaron de opinión. De modo que mi amigo se marchó con su madre y yo me quedé a contar los minutos. Llegamos al lugar casi una hora después. Yo estaba realmente molesto, pero aliviado de que al menos no iba a perderme la diversión. Sin embargo, había algo que estaba mal. La multitud que aguardaba en el sitio era casi enteramente de padres y muchos se veían preocupados. No había rastros del autobús del show por ninguna parte. La madre de mi amigo se acercó a nosotros. Nos contó que los chicos del programa les habían explicado que habían hecho un set especial a unos pocos kilómetros de distancia. ¿Y qué querían llevar a los niños? Otro vehículo no tardaría en llegar para transportar a sus padres. Mi amigo se había ido con ellos. Por supuesto, no todos dejaron que sus pequeños fueran solos con esos desconocidos, pero algunos sí. Y es que... ¿Cómo iban a desconfiar? El autobús tenía el logo oficial del programa y los disfraces de sus personajes eran idénticos. Tras una hora sin noticias, la policía llegó al lugar. Al día siguiente, me sentaba a sintonizar el show M como de costumbre. Grande fue mi sorpresa al ver cómo el personaje principal del show anunciaba el incidente ocurrido en mi ciudad. Reveló entonces que el programa no tenía ningún club oficial de fans ni enviaba correspondencia a los niños. Tampoco habían hecho ningún tour ni planeaban cosas semejantes. Nunca volví a ver a mi amigo. A día de hoy, me pregunto dónde estarán y quiénes serán los que se lo llevaron con los otros chicos. Aún así, aquel desgraciado conejo solo mira estática. Todo está en su mente.